Hola soy Jani, la maestra de danza de Zulam y bienvenido al canal. El día de hoy te voy a estar enseñando un clásico de clásicos, Happy Fit. Es un clásico en el ritmo de hip hop. Me estoy enfocando mucho en la agilidad de tus pies y sobre todo en izquierdas y derechas. Así es que te pido que por favor ensayes mucho constantemente hasta que seas ágil en este tipo de baile, en este tipo de paso que te dejo a continuación. Te dejo con Happy Fit y déjame tus comentarios, déjame tus fotografías donde estás haciendo el paso y sobre todo espero tus comentarios. Cuídate, chao, disfrútalo. Iniciamos con tacón, punta afuera, punta adentro, tacón afuera. Así, uno, dos. Repite el mismo lado izquierdo, uno, dos. Uno, dos. Tacón, punta afuera, punta adentro, tacón afuera. Uno, dos. Uno, dos. Ahora intercambia ambos lados, izquierda, derecha y repite en la izquierda o en la derecha, como lo muestro en el video. Sigue intentando hasta que el movimiento sea fluido. El último movimiento que combinaremos con el Happy Fit es talón, talón, cierro, cierro. Talón, talón, cierro, cierro. Como lo muestro en el video. ¡Adiós! Shake it, shake it